Yo estoy aquí en los Estados Unidos desde el año 60 y lo he vivido, he trabajado toda mi vida acá en Estados Unidos, pero el mayor tiempo que me he llevado ha sido en California, he estado, trabajé en todo el valle de San Joaquín, trabajé para Salinas, trabajé por Huazumbil, hice de todas las labores, casi por lo regular de todas las labores, la pizca de melón, de sandía, de tomate, lechuga, durazno, uva, ciruela, casi de todos los trabajos, fueron muy pocos los trabajos que no hice y de ahí me vine, me trasladé aquí a Arizona, aquí me estuve trabajando en puros restaurantes, dejé la agricultura y me dediqué a trabajar en los restaurantes, estuve trabajando de 15 años en la SWIP y de allí fue que me retiré, me jubilé y ahora estoy jubilado, estoy retirado. Gracias a Dios, bendito Dios, agarro todos los beneficios, me da el gobierno, pero este dinero que estamos nosotros reclamando, que estamos esperando, es un dinero que nos descontaban cuando veníamos de Braceros y es el que estamos esperando que se nos paguen y yo pienso que no somos todos los que estamos ahorita en la lista, porque hay muchos que yo los conozco, que fueron compañeros míos que no vienen en la lista, yo pienso que veces que porque no presentaron todas las pruebas contundentes, sean gobernación para que los tomaran en cuenta, pero yo no sé si es posible que se abra un nuevo proceso para que vuelvan a necesitarse aquí en el consulado y a ver si se les toman en cuenta, porque ellos fueron trabajadores también, aquí estuvieron y aquí están todavía algunos que yo conozco, es lo que yo puedo decir, pero ya ahora vemos que yo tengo aproximadamente como 15 años que comencé con esto de meter el papeleo, pero ya ahora veo que hay más, ya está más abocado según para que, de los que salimos ya en la lista, porque ya vemos varios que salimos en la lista, yo soy uno de los que salí en la lista, pero yo, bendito Dios, todo el tiempo yo me guardé todos mis documentos, recibos, talones de cheque, talones hasta de los taxis que yo hice, los guardé, tengo, me dieron mi mica, mis contratos, todos los tengo en la casa y todos los mandé a gobernación y yo pienso que todo el que mandó todas sus pruebas contundentes salieron en la lista, porque yo como que dice todavía lo veo y no lo creo, porque ya el representante me dijo que yo vengo ya ahí en la lista y yo pienso que sí tengo derecho, porque a mí no me faltó ningún documento para dar las pruebas allá en gobernación. Yo estuve trabajando acá en los Estados Unidos como bracero, yo lo que respecta a mí, quién sabe algunos otros, que yo oí a veces comentarios malitos, pero lo que respecta a mí, yo, a mí me dieron un trato especial, muy atendido acá, he tenido buenas aseguranzas, médicos, muy tratables y los patrones muy honestos y correctos conmigo, me trataron muy bien, los dormitorios, la alimentación para mí fue de primera, la alimentación, las barracas, eran barracas que le nombrábamos, que había doble cama, una hilera abajo, la otra arriba, todo estaba muy bueno, la atención que nos daban, yo no me quejo de cuando yo fui bracero que me habían tratado mal, mucho, muy bien me trataron y la alimentación de primera, de primera, porque yo cuando estuve trabajando yo en San Joaquín, yo era mayordomo, traí 600 hombres, yo trabajando a mi responsabilidad y me dieron un trato magnífico y por eso yo estoy agradecido, y si ahora ya se llegó la fecha que nos van a dar lo que nos pertenece, que estamos luchando para que nos den el descuento que nos hacían cuando trabajábamos nosotros de bracero, que nos quitaban un porcentaje de centavos para ahorro, y ahora si nos lo van a dar, pues nosotros estamos agradecidos, yo de lo que respecta a mí estoy agradecido y yo pienso que mis compañeros también, pero vuelvo a repetirles que lo que quisiera que se abriera un nuevo proceso, porque a mí me duele también que mis compañeros no, ellos no hayan salido y que, y que ellos trabajaron, como quien dice, su sudor lo regaron acá en el fil, trabajando en puros trabajos rudos, puros trabajos trabajos. Gracias. 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 Gracias.